A mi las mujeres, nipo nipa, estudias o morenas, aunque me provoquen, nipo nipa, porque yo no siento, nipo nipa, hasta a mi las mujeres, nipo nipa, estudias o morenas, nipo nipa, aunque me provoquen, nipo nipa, porque yo no siento, nipo nipa, por favor señor doctor, quizá que no ustedes sea puro, que lo contrario me veo, haciendo costura y punto, vienen a mi las mujeres, como los cazan a miel, y debo apartarme de ellas, para no hacer mal papel, a mi las mujeres, nipo nipa, estudias o morenas, nipo nipa, aunque me provoquen, nipo nipa, porque yo no siento, nipo nipa, hasta a mi las mujeres, nipo nipa, estudias o morenas, nipo nipa, estudias o morenas, nipo nipa, estudias o morenas, nipo nipa, Que me provoquen, porque yo no siento ni bonita, ni bonita, ni bonita, ni bonita, ni bonita, ni bonita, ni bonita. Si los ruengos sean buenos, quiero amar a una mujer, pero si usted no me ayuda, nunca lo conseguiré. Y dígame la verdad, si mi mal no tiene cura, la vida me va a quitar, no vivo con esa duda a mí las mujeres, ni bonita. Las son morenas, ni bonita, aunque me provoquen, ni bonita, porque yo no siento ni bonita. A mí las mujeres, ni bonita, las son morenas, ni bonita, aunque me provoquen, ni bonita, porque yo no siento ni bonita. Soy pluma sin tinta, polino sin viento, pájaro sin alas, soy pájaro muerto, porque un pájaro sin alas nunca podría volar. Y de mi medicina, cada lupa sin cal, póngale renero a esta enfermedad y no me dejes el orbego, no quiero ser fun y pan. Ni pan ni pu, ni pu, ni pan, ni pan ni pu, ni pan ni pu, ni pan ni pu, ni pan, 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 ni pu, ni pan. Mire que yo no quiero ser ni pu, ni pan, ni fu, ni fan.